La Gaita, Gaita con efectos Ándale con sabor Yoruba, dale sabroso a la Gaita Ándale Yoruba, suave, 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 suave Ándale pinche patitas, oye que rica Gaita Suena, ándale sabroso Sonido de Yoruba Oye especial para el pompsésimo Mateo Siempre el germaníaco de corazón Ándale pinche Mateo Como ventes micheladas ya voy por la mía Ese pinche orejas Ándale pinche picudo La familia López Familia Barrón Ese pollito Ándale El famosísimo Huila Ándale sabroso a la Gaita Ya está bailando Estrellita Estrellita es la más bonita Mira pero que sabor Ándale Estrellita Se formó la rueda Mira que ritmo acordeón Amores Ahí está para Memo Mix Ya presente con nosotros el Memo Mix Ya llegó la terraza de Lucy La terraza de Lucy ya presente con nosotros La calle 4 San Miguel Chalmas y señor Sorrido de Yoruba Sorrido de Yoruba Hoy ya no ven especial para el famosísimo Víctor Rumbanderos del sabor Guadalupe Guadalupe Ándale con sabor Sí señor Bienvenidos Déjala Déjale Qué estás haciendo ahí Carnal No vamos Qué chingazo estás haciendo La Gaita Sabrosa Qué estás haciendo ahí con algo Ok El Recio Y Leslie desde Cuehuetoca Organización no me regañotas Las regañotas Para el que nos vamos Gracias Ahí está Ahí está por Vosísimo Piña Y la banda de la Pensil Una delincuencia organizada De parte de mi canalito Dandy Mix Se va No está volviendo No está volviendo Andere con esa al llama Agoniza Se va la Gaita Ahí no va Ahí no va Ahí no va Fija Fija Lo vuelvo Sensación alberto Efectos o dinero Andere con sabor señor Las cámaras de efectos o dinero Se va Se va Se va Oye especial para mi DJ En especial para mi DJ Mir Ándale chiquitita Se va Agoniza la Gaita Agoniza y se va Ali Ahí está mi compadre Buenos días La familia Aguilar Se va Hasta ahí Vamos al tema Que nos